qué es la que hay con mis saludos y bienvenidos a un nuevo blog aquí en mi canal en youtube recuerda que me puedes seguir en las redes sociales como sam chamo sam chamo como ya ven voy guiando voy de camino para casa van a ser las 6 de la tarde y el momento de que yo me dé prisa y me vaya para mi casa pero ya tú sabes quería darle una buena apertura a este blog porque realmente ya estoy editando el blog pero no lo había hecho un opening meritorio como a mí me gusta hacerlo este blog está espectacular porque hay un behind the scenes del vídeo que estuvo grabando ya en su casa del vídeo que le hizo para sus estudiantes y va a ver todo el tras de cámara de ese vídeo que está genial y grabó un poquito en la emisora haciendo un poquito creando contenido trabajando seguimos creando contenido para las redes sociales para todos ustedes así que sin más este blog comienza ahora es el que estoy en casa ya me llame pues me pidió un poco de ayuda para un vídeo que quiere quiere grabar para sus estudiantes de último día y pues yo con lo poquito que tengo pues vamos a hacer algo pero ya está ahí en el set lista y preparado con todas las luces adecuadas y quería mostrarles un poco el set yo puse más o menos de las poquitas cositas que tengo sé que tengo a comprarle algunas luces adicionales pero puse lo que tengo y se ve decente así que chiquito tenemos luces de frente con audio directamente que entre el celular un microfonito ahí espectacular que eso le da un toque maravilloso que entre el audio al celular de frente la verdad tiene un par de luces ahí que están dando buena buena iluminación plus el televisor que está en el piso que está en el piso pero está dando luz también así que vamos a ver cómo queda esto vamos a seguir grabando y largo la gente que está aquí me tiene como el paladillo en vitrina con un zorullito me siente como un zorullo en vitrina tú me pediste ayuda y un reguero en la sala pero no importa y yo pues me voy a quedar con todo esto aquí así que esto es producción así que vamos para la toma uno super vídeo de despedida por los muchachos y una buena sonrisa espectacular y voy a mirar para allá no a mí no a mí no mira aquí ahí es el celular con calma pero te metan vamos en 3, 2, 1 saludos chicos hoy es el último día del año escolar 19-20 y no quería que terminara sin por lo menos enviarte este mensaje de despedida ya que no tuvimos la oportunidad de hacerlo en la escuela pues quería aprovechar para poder hacerlo aquí han trabajado espectacularmente durante todo este proceso tan difícil me siento tan satisfecha de todo lo que han hecho definitivamente que ustedes han demostrado que el espacio que usted tiene en nuestra escuela especializada es un espacio que fue llano por usted bien merecido pasen por mi salón en agosto cuando regresemos así sea para decirme un adiós los quiero un abrazo ya vamos a otros niveles si Jane me da permiso se lo voy a poner un fragmentito de como quedó ese video te voy a decir que no pero chámonos a ver bueno pues ya acabamos de grabar Jane está bien pompiada porque ella dice que esto le quedó mejor que de lo que yo esperaba vamos a hacer una entrevista exclusiva aquí por la maestra en pleno set Jane ya nos cuentamos cómo te sentiste en esta faceta de presentadora o simplemente enviar algún mensaje para tus estudiantes en el fin de curso esto es una porquería esto es una porquería yo no quiero ser actriz pero si te estaba quedando bien esto es una porquería no me gusta se me olvidan las líneas yo me voy a quedar de maestra no me quiero ser actriz actora hiciste pocos takes lo llevo a haber hecho yo hubiésemos hecho como mil no me importa una porquería ¿cacho? no lo hiciste muy bien se me olvidaba las líneas está bien pero es normal y sudo y sudo y se me va el blower es más hasta Alessandra Fuentes yo lo sé se le deben olvidar algunas líneas y tienen que hacer un par de takes ¿eh? ¿eh? ¿tú me estás comparando con Alessandra Fuentes? ya hache me siento me siento arreglada pero yo no soy David Bernin negativo no, no, no basta, basta, basta negativo Janese se maquilló hace como un mes y pico que ya no se producía no, no tampoco hice una producción ahí me tapé me tapé las ojeras gracias a Dios yo te veo de hecho ahora nos podemos dejar que el cómodo no, pero tampoco así ¿vieron? me puse me puse me puse me tapé las ojeras un poquito de blush un poquito de ceja taparme las calvas de la ceja y blow oil y plancha estás ready estás ready estás ready te daré un beso pero tienes que salir te ropa ha hecho mirada ahí bueno compi ya es domingo y hoy les tengo una noticia van conmigo a trabajar a la emisora quiero que vean un poquito de las cosas que yo hago todos los domingos acá en la emisora toda la música que pongo todo como pongo el setting todo el protocolo que conlleva todos los domingos llevar a cabo un programa se los voy a traer a ustedes aquí en este vlog quiero compartir con ustedes que voy tarde siempre llego temprano pero precisamente hoy voy tarde así que estén bien pendientes que hoy es domingo de radio con el chamo esa es la que hay ¡Tuba! hermano estamos en el estudio es aquí donde se lleva a cabo el programa todos los domingos a partir de la una de la tarde con este servidor ahí tú sabes poniendo música un poquito de todo para que usted vacile y la pase bien les voy a ir enseñando poquito a poco como es que yo abro acá todos los domingos aquí en el 740 seguimos bueno pues sigo enseñándoles como es mi área de trabajo los domingos acá en la emisora ahora quiero enseñarles cual es el setting que yo pongo para que en el video pues se vea como ahí me gusta vamos a ver le pongo algunas luces y así más o menos para que se vea así les voy a enseñar así se ve más o menos cuando yo voy al aire ve que tiene unas luces y todas las cosas enfoca déjame ver enfoca ahí está y entonces pues quiero enseñarles algunas de las cosas que yo le pongo para que se vea así obviamente apagó la luz la luz del estudio está apagada me pongo me pongo estas luces que son unas luces LED para que me alumbre un poco la cara y pues las pongo aquí aquí de frente obviamente eso no se ve y prendo la luz de aquel estudio para que también me alumbre y pues se vea y se vea algo así a ver a ver si aquí se logra hacer un poquito el efecto ve que se ve que se ve claro de frente pero acá se ve oscuro y ese es más o menos un efecto que a mí me gusta crear este para para el video así obviamente el celular verete coño que se vira esto el celular yo lo pongo aquí de frente que es el que que es el que me recoge y también acá en la otra computadora está la webcam que está aquí encima y esa pues la webcam transmite para la página de la emisora y mi celular pues transmite para mi página Sanchamo SMchamo obviamente pues dejo la luz del otro estudio prendido para que también entre y a la parte de atrás pongo una luz que es esa luz si usted ve que hay como que una luz rosita que es la parte de atrás y toda la cosa es esa luz y yo la pongo ahí que es lo que le da algún color diferente en el background y pues se ve más o menos ahí es decente a mí me gusta hacerlo así te pongo aquí prender la luz un montón de luz a mí me gusta ponerlo ahí a media luz y se ve ahí es cuestión de gustos así que ah y obviamente tengo esto una super tengo mis botones mis efectos y mis cosas ahí los aplausos y todo tipo de cosas esto es mío esto yo lo fabriqué esto es custom made los super audífonos de color rojo que hoy estoy combinado con hoy estoy combinado con los audífonos y todo pero más o menos corre así me trajeron comida eso es lo bueno de trabajar en radio así que señores seguimos aquí un domingo de estar en la emisora estaba estaba loco por enseñarles un poquito de cómo la ejecución todos los domingos aquí así que seguimos bueno recoger que nos vamos que horas son ya a 7 hora de largarse vamos para casa que ya tocaron la sirena del toque de queda vamos a recoger vamos ya bueno convicto se acabó lo que se daba gracias por ver este video oye no se olviden de suscribirse aquí a mi canal en youtube Samchamo Samchamo dale por ahí el botoncito de suscribirse y no olvides darle like al video también que eso me ayuda ahí con los algoritmos aquí de youtube y no olvides pasar por mis redes sociales Samchamo Samchamo en mi página en facebook en instagram y obviamente pues aquí en youtube de verdad que gracias gracias a todos por ver siempre el contenido no olviden escuchar los podcasts que están por ahí disponibles para todos ustedes los podcasts que tenemos ahí y ya tú sabes que vamos a seguir subiendo más contenido para todos ustedes para que ustedes se entretengan y yo entretenerme en mi casa para hacer algo así que señores los quiero un montón gracias 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 así que nos chequeamos en el próximo whatever blog o podcast aquí en mi canal en youtube así que yo soy el chamo y nos vemos en la próxima chau